Es momento de conocer las noticias del mundo político que se han registrado en las últimas horas en el siguiente resumen. El pacto histórico sigue acogiendo líderes que se sumen a su iniciativa para ganar en las elecciones presidenciales. Luego de que se sumara la ex senadora Piedad Córdoba, el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, anunció el pasado lunes 20 de septiembre su integración y apoyo al movimiento liderado por Gustavo Petro. A quienes como yo militamos en el liberalismo, los impito a decir sí al llamado que desde el pacto histórico se nos ha hecho y coherentes con esa decisión, preparémonos para participar en una consulta amplia para definir el candidato que represente los sectores sociales y políticos que pacten con la gente del común una verdadera transformación política y social en nuestro país. Con esto el senador liberal se desmarcó de la intención de integrantes de su partido para inscribir la candidatura de Alejandro Gaviria y promovió a formar una unión fuerte entre los sectores alternativos para ganar en la jornada electoral del 2022 con un candidato común. La división interna de la Alianza Verde sigue siendo visible, pues ahora Antanas Mocus, Antonio Navarro y Carlos Ramón González, codirectores del colectivo, se sumaron a la discusión en torno a la unión para las elecciones del 2022. Para Carlos González es importante que haya unión entre la coalición de la esperanza y el pacto histórico antes de la primera vuelta, pues unidos serán la fuerza ganadora de la jornada. Por otro lado, para Mocus y Navarro es necesario unir el centro y la centroizquierda en la coalición de la esperanza, para así lograr una opción colectiva e incluyente. Con eso se evidencia que la división de la Alianza Verde sigue existiendo y que así como algunos integrantes quieren hacer parte de la coalición de la esperanza, hay otros cuantos que prefieren seguir conversando con el pacto histórico. Con el tema de la reactivación económica como uno de los objetivos principales del gobierno, la Comisión Séptima del Senado habló en el foro del proyecto de ley sobre el contrato de aprendizaje. Este proyecto contempla ampliar la población objeto del contrato de aprendizaje. El delegado del Ministerio de Trabajo, Andrés Felipe Uribe, menciona las consideraciones para que este proyecto de ley sea pertinente, teniendo en cuenta la coyuntura del país. El Ministerio del Trabajo es necesario que exista un componente formativo en esta figura propuesta para que de verdad se configure una relación de aprendizaje y para asegurarnos de que no haya abusos de la norma que configuren en relaciones laborales desventajosas para los jóvenes. De este modo, la población menor a 30 años, bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios podrán celebrar estos contratos siempre y cuando no hayan tenido ningún contrato formal o de aprendizaje previamente.